Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda su amiga Martita Millán de Mardel Yeliz. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer estos videos y a ustedes por permitirme entrar en sus hogares. En esta ocasión, ¿qué creen? Pues les vengo a presentar este personaje tan bello, tan lindo, tan tierno, que lo amo. Lo amé toda mi niñez. Yo corría porque iba a la escuela en la tarde, en el turno vespertino y corría para llegar a hacer mi tarea y a las 8 de la noche que era cuando pasaba el programa, yo ya estuviera lista para poder verlo. Y pues sí, les presento al Chavo del 8. Un personaje muy querido por todos los que crecimos con él. Una lamentable su pérdida, muy lamentable, pero bueno, aquí estamos en este mundo de paso y pues un día lo veremos. Les voy a presentar entonces a este gran personaje, cómo hacerlo. Verán que es un tutorial súper, súper fácil de hacer. Bueno, pues acompáñenme a ver la lista de los materiales. Para este trabajo voy a necesitar un litro de leche, una taza y un cuarto de azúcar, 4 cucharadas de grenetina, concentrado sabor de cacahuate, color café. Voy a necesitar también esta hoja con las caritas del Chavo del 8. Estas las voy a estar recortando para ponérselas arriba a mis gelatinas. También voy a necesitar este moldecito que es en forma del barril del Chavo del 8. Miren qué bonito molde. Miren qué bonito está este molde. También voy a necesitar unos palillos. En esta ocasión, pues yo tenía estos a la mano y son los que yo voy a utilizar. Voy a utilizar un pincel y una paletita donde mezclar mis colores. Ahora vamos a pasar a la elaboración de nuestra deliciosa gelatina del Chavo del 8. Lo primeritito que voy a hacer, voy a poner a hidratar mi grenetina en media taza de agua. Ya tengo hidratada mi grenetina. Ahora lo que voy a hacer, se la voy a agregar a mi leche bien caliente. Aquí tengo la leche. Ahora le voy a agregar mi grenetina. Voy a revolver, a mover, a mover bien, 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 para que mi grenetina se integre completamente en la leche. Esta receta que les estoy dando es la receta de la gelatina base de leche. Cuando ustedes hacen esta gelatina, ya no tienen que estar batallando. Simplemente se le cambia el sabor y ya tienen su gelatina del sabor que ustedes quieran hacerla. Ahora voy a agregar el azúcar, una taza y un cuarto. Ahora sí, le voy a agregar mi concentrado, que es, ¿se acuerdan de qué les dije? Pues de cacahuate, miren, un sabor delicioso. Me encanta, me encanta. Le voy a poner un poquito menos de la cucharada. Ay, esto huele delicioso. No se imaginan qué rico huele. Miren, como está un poquito el color clarito, para que se parezca al color de un barril, bueno, pues con el concentrado quedó un poquito clarito. Ahora lo que voy a hacer, solamente le voy a agregar un poquito de gelicolor café. Para esto, aquí en el mismo trastecito donde hidrate mi grenetina, puedo hacerlo. Miren lo que voy a hacer. Siempre hago esto de esta manera, cuando voy a pintar leche o agua con concentrados, solamente separo un poquito de mi leche o agua en un traste pequeño, así como este. Y ahí es donde yo voy a agregar mi color. Bueno, se preguntarán por qué hago esto. Bueno, esto lo hago de esta manera, porque la leche que voy a pintar va a ser esta. Y de esta cantidad le voy a ir agregando poco a poco a mi cantidad grande. Para que así no se me pase de color, que me vaya a quedar muy oscura. Así yo le puedo ir agregando el color que yo, a donde quiera, el tono que yo quiera ponerle. Le voy a poner todo, porque todavía se ve un poquito claro. Todavía, entonces le voy a agregar más color. Sigo la misma técnica, separo un poquito. Esta es la que voy a pintar. No le voy a agregar más sabor, porque entonces ya no estaría muy buena, porque se me pasaría de sabor. Por eso, en vez de ponerle más color con el concentrado, le voy a agregar pintura en gel. O líquida, la que tengamos al momento. Ahora sí, aquí arriba no se nos ve muy bien el tono, porque tiene una espumita. Pero ya en la parte de abajo, sí ya se ve cafecita. Entonces, ahora voy a pasar a esperar a que mi gelatina se enfríe, para poder ponérsela a mi molde. Aquí ya tengo mi gelatina fría. Ahora lo único que voy a hacer, en mi molde, que ya lo tengo engrasado, voy a llenar mis barrilitos. Ya los tengo llenos. Ahora el próximo paso es llevarlos al refrigerador y dejarlos ahí, hasta que se cuajen. Si pueden hacerlo de un día para otro, es mucho mejor. Bueno, pues yo ya tengo aquí mi gelatina desmoldada. Ahora vean lo que le voy a hacer. Aquí ya tengo pintura color café. El mismo color café que utilicé para pintar mi gelatina, para acabar de darle color. Pues ese mismo. Entonces, miren, lo que voy a hacer, voy a tomar bien poquito de acá. Y en este lado le voy a quitar el exceso a mi pincel. Que casi no tenga nada de pintura a mi pincel. Muy, muy poquito. Y debe de ser un pincel que tenga la punta final. Ahora lo que voy a hacer, que voy a pintarle nada más estas rayitas. Se las voy a remarcar solamente. Siguiente. Y ya está. 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 Se hayan cebimos. El pincel lo vamos a tener bien bien de punta, no lo vamos a acostar porque entonces nuestras líneas van a quedar muy gruesas. Si pueden notar, ahora solamente estoy agarrando de aquí, de esta parte de aquí, ya no estoy agarrando de esta, todo lo estoy haciendo aquí. Y ya no estoy agarrando de aquí. Muy, muy, muy bonito. María Pérez de Jelly Art, Osiris Rebolledo, Familia Ortiz, Juana Ventura, Lucy Torres y Ángeles Bautista. Estas mujeres que les acabo de mencionar hacen unos trabajos muy, muy bonitos y siempre están compartiendo en la página de Mardel Yeles. Les invito que se, que pidan unirse a este grupo también. Allí pueden ver ideas, pueden compartir también ustedes sus trabajos, sus talentos. Y pues bueno, todo el mundo está invitado también. Les quiero decir que si les gusta este video, pues lo compartan con sus familiares, con sus amigos, en todas sus redes sociales. Para que más personas puedan servirse de este, de estos tutoriales y más personas aprendan. Y que este bello arte de la gelatina no se pierda, no quede en el olvido. Bueno, miren, como pueden ver, aquí yo le estoy pintando esta rayita que es como un cinturoncito que tiene el barrilito. Ven, miren. Ahí está ya. Lo mismo hice con todos mis demás barrilitos. Quise adelantarme para no perder tanto tiempo aquí en el video. Bueno, no perder tiempo, sino no utilizar tanto tiempo en el video para no hacérselos muy tedioso. Porque yo entiendo que todo el mundo anda ocupado, corriendo y a veces no tenemos tiempo de ver los videos, aunque queramos verlos. Bueno, pues entonces ahora yo les voy a mostrar cómo los vamos a colocar en nuestra charola. Aquí ya puse en mi charola, puse coco pintado del color café, el mismo color café que utilicé. Solamente que agregué muy poquita pintura para que el color me quede así y no quede del mismo tono que mis barrilitos. Mientras estaba esperando que mi gelatina se cuajara, pues yo recorté mis muñequitos y les pegué el palillito. Ya los tengo listos aquí. Entonces ahora voy a colocar mis barrilitos. Como voy a tener mi mano contacto directo con la gelatina, pues quise ponerme este guante. Ahora sí, voy a poner un barrilito ahí. Otro aquí. Y así sucesivamente los voy a ir colocando en mi charola. Trato de acomodar mi coco bien, bien regadito para que no se note tanto el fondo de mi charola. Ahora, el coco no se los mencioné en los ingredientes, en los materiales para utilizarse porque esto es opcional. Ustedes lo pueden hacer así con el coco o sin el coco, como ustedes gusten, ¿ok? Ahora lo más facilito. Nada más voy a insertar el palillito. Voy a tratar que sea en el centro. Y vámonos. Aquí estoy notando que me quedó un poquito largo mi palillo, pero bueno, eso tiene solución. Solamente se lo voy a sacar y le voy a cortar con una tijera el piquito que me quedó. Bueno, pues aquí está mi trabajo terminado. Miren qué hermoso trabajo. Si les gusta, pues pónganle un dedito arriba al video y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.